Nuevamente tembló la tierra en Santiago de Cuba por la multitud de trabajadores con sus familiares que este primero de mayo asistieron a festejar la efeméride de la clase obrera y demostrar la unidad del pueblo. Yo doy filo en este primero de mayo por la revolución y por el socialismo próspero. Reafirmar los principios de la revolución porque hay que demostrar a la juventud y a toda la generación que viene que trabajar es un derecho y un deber de cada trabajador. Porque es un día especial para nuestro país, para el mundo como entero. Porque no voy a desfilar, yo no soy una cubana, guerrilla, guerrillera, tengo que desfilar. Bueno, desfilé primeramente porque me siento identificada con este proceso, me siento identificada con el sector que estoy defendiendo, que es salud pública y sobre todo la facultad de estomatología. También fue un desfile de compromisos con el perfeccionamiento económico-social cubano. El compromiso de la refinería es cumplir con todos los planes de producción con calidad y satisfacción. Y lograr las producciones que lleguen a nuestros trabajadores a la altura de que nosotros queremos que sea la satisfacción del pueblo. Terminar las viviendas con eficiencia, calidad, para que nuestra población se sienta bien y orgullosa de nuestro pueblo cubano. Porque ha sido la oportunidad de reafirmarnos y de sobre todo preparar a esta ciudad que está lista para cumplir sus 500 años. Primero de mayo en Santiago de Cuba. Colorido, alegría, entusiasmo y eterno compromiso con la patria y la revolución. Nailet Hernández Blanc, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.